Bien amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, la escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua. Nuestra Nicaragua, siempre bendita, siempre en bendición, siempre en devoción, siempre en fe, siempre en confianza en Dios, siempre digna, siempre fuerte, carácter, personalidad, idiosincrasia, orgullo, siempre, siempre libre. Nuestra Nicaragua, que todos los días da gracias a Dios por la vida, da gracias a Dios por el encuentro, la capacidad que tenemos de reunirnos, de convocarnos y reunirnos para trabajar juntos por la prosperidad que todos queremos y que todos merecemos. y hacerlo con amor y esperanza, porque sentimientos positivos son los que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, la familia nicaragüense, es lo que nos caracteriza, una buena, buena sensibilidad. La sensibilidad es buena, pero la nuestra es buenísima. Sentimientos positivos, ánimo, alma, así vamos, trabajando con amor para construir, para construir la Nicaragua que todos soñamos y construirla con cariño. Eso es lo que cuenta en nuestro país, el cariño, el amor entre nosotros, como familia. Todos queremos un futuro lleno de luz y lleno de bienestar para la familia, desde la familia, en las comunidades de nuestra Nicaragua. Un futuro de derechos que continuemos restituyéndonos y un futuro de amor. Aquí no cabe la negatividad. Aquí no cabe el odio. Eso queda relegado para las oscuras, tenebrosas, tétricas páginas de la historia del mal en Nicaragua. Nuestra historia, como pueblo cristiano, es una historia de paz y bien. Y es la que estamos escribiendo todos juntos, es la que queremos seguir escribiendo, reuniéndonos, convocándonos para fortalecer precisamente seguridad, trabajo, paz y bien. Tenemos, compañeros, compañeras, unas notas que ha hecho llegar el canciller de la República, compañero Denis Moncada, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una nota que hace referencia a violación de los derechos humanos de parte del gobierno de Costa Rica en perjuicio de ciudadanos nicaragüenses. Es una denuncia. El lunes 12 de agosto, dice la nota, a las 11 y 22 de la noche, en el lugar conocido como Parcela de Villahermosa, a dos kilómetros de la frontera con Nicaragua, Río Niño, sector Biopala, provincia de Alajuela, Costa Rica, 14 miembros de la Fuerza Pública de Costa Rica, haciendo uso excesivo de la fuerza y utilización indebida de armas de fuego, hirieron mortalmente al ciudadano nicaragüense Henry Ruiz López, de 45 años de edad, cédula de identidad, número tal, tal, sin justificación alguna, en vista de que el ciudadano nicaragüense no portaba armas de fuego, en vista de que no puso resistencia, y en vista de que de ninguna manera representaba peligro o amenaza a la vida e integridad física de estos funcionarios de la Fuerza Pública o de cualquier otra persona. Asimismo, de forma deliberada, omitieron prestarle el auxilio humanitario y lo dejaron desangrarse en el lugar. Además, de forma violenta, capturaron a cinco ciudadanos nicaragüenses, el Merruiz, Henry Ruiz, Francisco García, Francisco Ramos y un menor de edad. Ante esta grave violación a los derechos humanos de un ciudadano nicaragüense que fue asesinado por autoridades de la Fuerza Pública de Costa Rica, diciendo que el gobierno de Costa Rica no ha respondido a nota de protesta, número tal y tal, que el gobierno de Nicaragua comunicó el miércoles 14 de agosto y que se adjunta, estamos denunciando a ese gobierno por delito de lesa humanidad. Solicitamos que usted, en su calidad de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emita un llamamiento público instando al gobierno de Costa Rica a que realice las investigaciones correspondientes y sancione a los responsables de este crimen y requiera a ese gobierno que rinda informe sobre los derechos humanos violados y las medidas necesarias y urgentes para que este tipo de violaciones no se repitan en el futuro. Que terrible, que terrible tener que estar lidiando con un problema que de verdad representa una actitud de lesa humanidad. No tener sentido de humanidad. Dispararle a una persona que va trabajando, que ha trabajado por años, es lo mismo. Dispararle cuando no está armado, no representa ningún peligro. Un trabajador honrado, dispararle y luego dejarlo de sangre. O sea, a pesar de que clamaba a gritos. Cuentan los familiares que retornaron el día de ayer, auxilio. Porque se veía a sí mismo bañado en sangre. Qué terrible, qué poco sentido de humanidad. Denuncia que está haciendo el gobierno de Nicaragua ante la alta comisionada para los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet, y ante la CID. Luego, compañeros, compañeras, en lo que son nuestros temas de todos los días. Bueno, ha llovido, gracias a Dios. Ha llovido bastante. Incluso estuvimos pendientes del desborde de cauces y también desborde de ríos. Gracias a Dios no se dieron, no se presentaron calamidades. Estuvimos pendientes en El Rama, estuvimos pendientes en distintos ríos de Huaco. Estuvimos pendientes también en Matagalpa, municipio de Muymuy, en Matihuá. Y, bueno, en Camuapa, donde una camioneta se precipitó a una quebrada también durante las lluvias. Así que seguimos pendientes, gracias a Dios que está lloviendo y vigilantes para atender cualquier calamidad. Tuvimos 56 municipios con lluvias el día de ayer, 27 con lluvias fuertes y 13 con lluvias moderadas. Se dice que va a seguir lloviendo, que la onda tropical número 28 ingresará esta noche, o la madrugada del sábado al Caribe nicaragüense y vamos a tener, decíamos, lluvias entre ligeras a moderadas en gran parte del país, principalmente en el Pacífico. Y luego también una depresión tropical amenaza, dice, para el sur oeste de El Salvador, aunque, según los pronósticos, no representa ningún peligro para Nicaragua. Bueno, vamos a estar pendientes. Cuatro sismos en nuestro territorio, ninguno de preocupación. Luego todas las actividades de fin de semana también. Fiestas patronales y tradicionales, sí, en la fiesta de la Virgen de la Asunción en cantidad de municipios, también en Palacahuí, la Virgen María Reino, Cotá, la Asunción, Telica, la Asunción, Chichigalpa. La Asunción, ferias en todos lados, ferias, fiestas, torneos de gallos, hípicos, ferias de maíz, en el viejo Virgen de la Asunción y Nuestra Señora de Los Ángeles, San Roque, procesión tradicional de San Roque. Hoy es el festival de rosquillas. Como los compañeros, paradójicamente, estaban pidiéndole a Dios que no lloviera hoy en la mañana mientras se desarrollaba la feria de las rosquillas somoteñas. Compañeros me comentaban que debemos de tener loco a Dios. Un día le pedimos lluvia, un día le pedimos que no llueve un ratito. Al gusto. Así, así es como somos las personas, nuestras necesidades, nuestras actividades, siempre invocando a Dios. San Roque Indio, esto es en el viejo. San Roque en Nindirí, San Roque Mulato, siempre en el viejo. San Roque en Nindirí, recorrido y pitado en honor a San Roque Mulato, también en el viejo y en Nindirí. Luego tenemos en Tipitapa, San Agustín. Hay un hípico con montados de las comunidades aledañas. Y hay gigantonas bandas de músicos. Ciudad Sandino, la Virgen del Nancite. Miren qué bonito, en Cuajachillo. Y en Santo Domingo de Abajo, en Mateares, celebran a Santo Domingo de Abajo. San Jerónimo en Grande, San Jerónimo Doctor en Masaya, desfile del mayordomo del Toro Venado, el Malinche, acompañado de mayordomías y cofradías. Esto es el 17 de agosto. Y tenemos también la Virgen del Sábado 17 de agosto, Virgen de la Asunción en Tisma, Granada, hípica Agustina y fiesta hípica. Fin de semana en Grande, luego Dolores, Virgen de la Asunción y San Juan, Virgen del Carmen en San Juan del Sur y Huigalpa en Grande, la Virgen de la Asunción. Comalapa, Santo Patrono San Bartolomé, 19 de agosto. Elección de reina, fiestas, topes, toros, en Grande. Nicaragua festiva. Nicaragua bendita, Nicaragua siempre alegre. Nicaragua llena de celebración y de esperanza. Nicaragua llena de amor. Luego nuestra Policía Nacional que inaugura hoy la nueva Unidad de Seguridad Ciudadana en la Concepción, ayer hablamos de eso, luego 640 actividades festivas, deportivas, religiosas, culturales, turismos, fiestas patronales, corridas de toros, hípicas, juegos de béisbol en todo el país. Juegos de béisbol en Matagalpa y en Managua. La Policía Nacional asegurando la alegría de celebrar, de vivir en paz. Tenemos también un extraordinario dibujo de anime japonés que nos ha hecho llegar nuestro embajador, compañero eficientísimo, Rodrigo Coronel, un anime japonés representativo de nuestra Nicaragua. que incorpora nuestros colores patrios, nuestro escudo, entre otros símbolos de nuestro país. Un grupo de famosos dibujantes, el señor Llamada, hizo entrega a nombre de este grupo de famosos dibujantes, explicando que las cinco espadas son representativas de los cinco volcanes de nuestro escudo, que la armadura luce los colores de nuestra bandera con detalles como las líneas de olas de nuestros océanos y el arco iris de nuestro escudo nacional. Representa, dice él, el deseo y la voluntad de paz de este personaje de dibujo animado. En su frente la insignia con el gorro frigio, insignia como las que usaban los samuráis para identificar a la familia o clan de los que eran miembros. Su cabello atado con un adorno alusivo a las plumas de la cola del guardabarranco, nuestra ave nacional. Hermosísimo. Y estos son dibujos que están preparándose para las Olimpíadas del año próximo en Japón, creando un personaje para cada país que participará en ese tradicional despliegue de deporte mundial. Nuestro embajador recibió este bello. Sé que agradeció a nombre de nuestro pueblo considerándolo una expresión más de la unidad entre el pueblo de Japón y el pueblo de Nicaragua. Algo tan esencial de la cultura japonesa como es el dibujo animado que crea unión y lazo de amistad entre nuestros pueblos. Y compañeros, compañeras, agradecemos profundamente esta hermosísima contribución que ya hemos hecho circular a través de los medios de comunicación. Esta mañana, la compañera, nuestra embajadora en Jamaica, la compañera Brigitte Boudier sostuvo un importante encuentro con el honorable primer ministro de ese hermano país, Andrew Holness. Nuestra embajadora Brigitte, que ha sido también diputada por la Costa Caribe Sur, se reunió con el equipo de trabajo, miembros del gabinete, el primer ministro encabezando, y pudo hablar largamente sobre la hermandad, la historia de unidad entre los pueblos afrodescendientes de nuestra Nicaragua y los hermanos de Jamaica. Vamos a estar circulando una nota de prensa con fotografía. Y se habló durante la reunión de todas las iniciativas que pueden desarrollarse para incrementar los lazos de fraternidad, amistad, cooperación, haciendo también énfasis en los hermanamientos que se pueden desplegar desde nuestras culturas y lazos históricos de identidad y fraternidad. Luego, Nicaragua prepara el plan de tecnologías digitales para la agricultura luego de la sesión de trabajo que desde el ICA sostuvieron los ministros y técnicos del Sistema Nacional de Producción, Comercio, y nos hemos comprometido todo Centroamérica a elaborar rutas de trabajo para el plan de acción nacional que nos permita implementar todas estas tecnologías de innovación para la agricultura. Queremos hacer un plan que de verdad represente todo el potencial que hay en nuestro país para la medición y monitoreo de información climática, humedad en cultivos y suelos, estrés animal, monitoreo de plagas y enfermedades que nos permiten a pequeños y grandes productores mejorar productividad en todos los campos. Luego, compañeros, compañeras, también tenemos un importante intercambio de hermanos que llegan desde Costa Rica, cámaras de turismo, hermanos que llegan a trabajar con alcaldes nicaragüenses para potenciar los intercambios turísticos entre nuestro pueblo, los municipios de Costa Rica. El Ministerio de la Economía Familiar capitaliza 720 pequeños productores con establecimientos de cultivos de cacao de alta calidad en sistemas agrícolas diversos. Más de 3 millones de córdobas, negocios digitales, fortaleciéndose tu tiempo para prosperar. Más de 300 dueños de pequeños negocios de León y Carazo se capacitan en marketing digital y pasos para promover sus productos en redes. Parque Nacional de Ferias realizando la Feria de Muebles y Artesanía, promoviendo y comercializando gran variedad de productos de artesanía, madera y mueble. Y hay más de 150 ferias de la economía familiar realizándose en todo el país. Hoy se inauguró la feria que va a ser cada fin de semana de la economía familiar en todos los mercados de nuestro país. Productos de consumo en el hogar, consumo cotidiano y productos también que adquirimos para la celebración de las fiestas patrias en esta semana previa a la gran celebración de la dignidad nacional que tendremos el próximo mes 14 y 15 de septiembre. Así es como vamos adelante, ganando todos desde la economía familiar. Un gran abrazo a todos los médicos y trabajadores de la salud que hoy celebran en Nicaragua el Día del Médico, el médico nicaragüense, en honor al doctor Oscar Danilo Rosales Arguello, quien en 1967, un día como hoy, dejó su cargo en la universidad donde era catedrático para unirse a la lucha guerrillera del Frente Sandinista. Y hablando de universidades, en la próxima semana habrá un importante encuentro de las universidades de la región en nuestro país. Vamos a estar informando sobre ese encuentro en su inicio el día lunes. Nuestros saludos invitamos a las autoridades del Consejo Nacional de Universidades que son los anfitriones de este importante evento académico. Viceministro de Salud de Belice, hermano Joseph Goh, rector de universidad, también hermano Clemens Sancat y director de cooperación externa de la Universidad de Belice, visitan hoy nuestro país intercambiando, intercambiando sobre los procesos de formación de profesionales, sobre los modelos de atención de salud familiar y comunitaria, los intercambios tan importantes entre el MinSA, las universidades de Nicaragua y las universidades de la región. En este caso, el querido país de Belice, Nicaragua, también reporta el Ministerio de Salud, va eliminando la transmisión del VIH de la embarazada al niño. En el 2006 fueron afectados 48 niños a quienes se les transmitió el virus de parte de la mamá. En 2018, gracias a Dios, solo 6. Y en este primer semestre, 2019, hay madres que han dado a luz a 65 niños y todos los niños con los tratamientos que se han podido asegurar a las madres están libres de la enfermedad hasta el momento. Tenemos un 98% de cobertura de pruebas rápidas de VIH, gracias a Dios, a hermanas embarazadas. Así aseguramos la vigilancia oportuna de todas las hermanas embarazadas que tienen esta enfermedad. Tres brigadas médicas nos visitan esta semana que viene. agradecidos profundamente por la visita y la presencia de estos hermanos especialistas que contribuyen a la salud y a mejorar precisamente la condición de salud que es mejorar la vida de las familias nicaragüenses trabajando con nuestro sistema de salud. Y bueno, estudiantes de secundaria participan esta tarde en maratón de relevo de nuestra bandera nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a recorrer las calles de los municipios con nuestras banderas, nuestra azul y blanco, nuestra azul y blanco nacional que expresa precisamente la fuerza, el coraje, el honor de los nicaragüenses, las nicaragüenses, celebrándonos en grande. Patria para todos, te amo Nicaragua. En Managua participan más de 1200 estudiantes en ese maratón que sale a las 3 de la tarde de la rotonda de la Centroamérica, pasa por distintos puntos hasta llegar a la plaza de la revolución y mañana en todos los municipios desfiles el primer sábado con desfiles escolares patria para todos, te amo Nicaragua, patria para todos, celebrando en grande a la raza nicaragüense que sabe de luchas, que sabe de honor y que se llena todos los días de confianza en Dios para ir adelante. Que paz y bien el desfile en Managua en la plaza 22 de agosto a partir de las 3 de la tarde, 23 centros educativos en los distritos 1 y 5 acompañados por docentes, abanderados, excelencia académica, participan ministros, movimientos deportivos, movimientos ambientalistas, alfabetizadores, bandas y gimnasias rítmicas. En Ginotega y en Matagalpa mejoramos infraestructura escolar en la comunidad del cementerio Centro Miguel Larreinada y la tejera Comunidad del Llano en Ginotega. Y luego también trabajamos mensajes y contenidos relacionados con las fiestas patrias y cómo queremos a Nicaragua en las redes sociales. Ayer explicábamos que estamos trabajando, ayer antier explicábamos desde una comisión nacional que se ha conformado para avanzar en un diagnóstico preciso sobre los temas de femicidios, delitos contra la dignidad de las mujeres y también atender el tema de los suicidios. Una comisión nacional que se ha formado donde participan diputados, autoridades de la Asamblea Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Promotoría, Procuraduría de Derechos Humanos, también nuestra Policía Nacional, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Educación y NIFOM, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de la Mujer, hermanos y hermanas de Juventud, el Ministerio de Salud, todos trabajando para tener al primero de septiembre un diagnóstico que precise los lugares, las causas y luego en los primeros días de septiembre también una hoja de ruta, un plan de trabajo que nos permita trabajar juntos de manera permanente en una estrategia de prevención y luego también de atención a las familias y a los hijos de las víctimas porque una desgracia yo estaba viendo en un periódico internacional el drama de los niños y niñas de las mujeres que son víctimas de femicidio un drama gracias a Dios nuestros números no no son números como los de otros países pero una mujer que es víctima de un delito contra su dignidad de lesiones y hasta de muerte es una mujer que debemos que nos debe o son delitos y acciones que debemos atender que nos deben preocupar por eso estamos organizados y trabajando con sensibilidad y con inteligencia para desarrollar la estrategia y luego desplazarnos de manera permanente en todo el país para prevenir y atender se van a realizar visitas encuentros congresos consejos especializados y vamos a estar desplegados permanentes contra cualquier delito contra la dignidad de la mujer y en particular contra los femicidios entre los delitos contra la dignidad de la mujer también están las violaciones todos estos temas los estamos atendiendo lesiones graves violaciones y bueno la fatalidad la terrible la terrible situación de criminalidad contra las mujeres que gracias a dios como decíamos no representan en nuestro país cifras comparables con las de otros países pero una que sea nos preocupa y lo estamos atendiendo así es como estamos así es como vamos compañeros desde en atrel nos informan que 25 familias que representan 150 hermanos y hermanas en san josé de los remates puaco estrenan hoy energía eléctrica con una inversión de 2 millones 279 mil 087 córdobas provenientes del fondo nacional de electrificación nos informa compañero salvador manse hermanos hermanas a las puertas de un fin de semana de victorias de la paz del cariño de la reconciliación como avanzamos desde nuestra experiencia histórica y desde nuestra fe y convicción y principios cristianos y solidarios avanzamos en fortalecer paz y bien todos los días para trabajar con estabilidad con seguridad con paz todo eso es bien y prosperar desde el amor desde el cariño este una patria cristiana un país y un pueblo cristiano que rechaza y repudia actos de odio por eso trascendimos y trascendemos todos los días todos los días cualquier cualquier llamado o cualquier acción que pretenda que pretenda instalar aunque sea en una persona sentimientos negativos Nicaragua es de paz es de bien y es de amor cristiano Nicaragua es siempre bendita Nicaragua es siempre linda y Nicaragua está llena está llena de amor y compromiso de futuro vamos adelante compañeros compañeras siempre más allá patria para todos te amo Nicaragua nuestro comandante Daniel saluda abraza a todas las familias nicaragüenses en el compromiso de seguir creando todos juntos las mejores condiciones para el desarrollo con justicia cristiana con justicia social con protagonismo de las familias y comunidades de nuestra Nicaragua gracias compañeros chau 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 chau